Bueno, Liliana, de nuevo visita aquí en el canal, Movimiento Evita de Salto. ¿Qué novedades tenemos para toda la comunidad? Sí, bueno, gracias por recibirme nuevamente. Sí, un poco recordarle a la comunidad que Movimiento Evita sigue trabajando y gestionando como lo ha hecho hasta ahora. Nuevamente, como desde hace un tiempo, el primer miércoles de cada mes, o sea, el miércoles 2, a partir de las 9 horas hasta las 15 horas en Plaza San Martín, estará llegando pescado para todos, pastas y panificados de Levita. Y, como también desde hace dos meses, en Inegindar vamos a estar alrededor de las 3 y 45 más o menos, llegando a Inegindar, hasta alrededor de las 18. Bueno, vamos a ponerle, a ver, de 9 a 3 de la tarde acá en Salto, Plaza San Martín, y vamos a ponerle de 4 de la tarde a 6 más o menos en Indar. En Inegindar, frente a la delegación, esto fue gestionado por el delegado de Inegindar, el señor Di Gregorio, que hoy casualmente me preguntaban sobre las otras estaciones. Lo que pasa es que si el delegado no lo pide, entonces podemos ir coordinando. Entonces, por ahora es Inegindar. Después, si hay algún otro pedido, bueno, intentaremos coordinar también, a ver de qué manera podemos también llegar. Liliana, en esta vorágine de precios que uno ve que día a día siguen trepando, trepando y trepando. Este camión, gestionado por un movimiento Evita, mantiene los costos, los precios de pescado, pastas y panificados. Y en relación a cómo vienen aumentando, se ha aumentado un poquito, pero sí se mantiene que, en realidad, o sea, beneficie el bolsillo del vecino. Es por eso que se siguen trayendo. Si tuviera mucha diferencia, no se justificaría la venida de estos camiones. Pero sí... Si hubiera poca diferencia. Exacto. Si hubiera poca diferencia, de acuerdo a los precios que hay en Salto. Pero, de los precios que hay en Salto, a los productos que son buenos y que trae trayendo los camiones que vienen de Levita, es mucha la diferencia, por lo tanto, los vecinos lo siguen consumiendo y me parece que es un buen aporte al bolsillo nuestro, que en realidad, como vos bien dijiste, día a día vemos que los precios van aumentando en desmedida. Bueno, Bárbaro, Liliana, las órdenes tuyas, como siempre, nos veremos en cualquier momento. Sí, sí. En el foro de seguridad, nos veremos con la Fundación. Muy poquito, dentro de muy poquito también, sí, vamos a estar anunciando. La Fundación Compartiendo Sueños. Exacto. Vamos a estar anunciando los talleres y, bueno, trabajando un poquito en cada lado, como vos bien dijiste. Por un lado, desde Movimiento Evita, siempre articulado y trabajando con... tratando de colaborar y aportando un granito de arena con el municipio, la gestión del municipio, quien esté gestionando en el momento. Y a su vez, bueno, desde el foro de seguridad también aportando lo nuestro y desde los talleres, cuando comencemos, también van a tener noticias de eso. Gracias.